Oh, Manny García, la fábrica de el Chitoch, la fábrica de el Chitoch. Te voy a hacer la historia víbula, sensato pa' que la conozcan. Yo ni la mesa te hace en vida, la sopa está caliente. ¡Ven y vas a orar la boca! Mister todo el mundo, el taxi, sensato del patio. Oh, Manny García. Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Me lo paró, el taxi. 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 Lo paro con una mano, lo paro que yo la vi. Yo, yo, yo me paré el taxi. Yo, 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 yo me paré el taxi. Si ella está por un accidente, no me importa si está gay. Si no me importa, se te vino por ahí. Yo, yo, yo me paré el taxi. Yo, 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 yo me paré el taxi. No me importa si es que sale. No le quiero pintar, no le quiero que sea solo para mí. Yo, yo, yo me paré el taxi. Yo, 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 yo me paré el taxi. Ella se ve todo, 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 todo. Ella se ve de todo, 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 todo. Ella se ve de todo, 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 todo. Ella se ve de todo, 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 todo. En el taxi la conocí caminando por un barstreet. Estaba sexy, pero tan sexy. Que por poquito arrollamos un tipo y chocamos el taxi. Era el chofer. El que dijo, joder, mira a esa mujer. Está dura, dura, que dura. Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa, que chula. Lula, con culo de mula. Y no le tengas dudas. Ella le saca todo el jugo a la uva. Que hace vino, sí, hace vino. Yo la conocí en un taxi. En camino al club. Yo la conocí en un taxi. En camino al club. Me lo paró. El taxi. 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 Lo paró con una mano, lo paró que yo la vi. Yo, yo, yo me parezca. Yo, 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 yo me parezca. Si ella está por un accidente, no me importa si está en gasey. No me importa si está en gasey. Yo, yo, yo me parezca. Yo, 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 yo me parezca. No me importa si es que sale. No le quiero pintar, no le quiero pintar, no le quiero que se sube para mí. Yo, yo, yo me parezca. Yo, 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 yo me parezca. Y ella se ve todo, 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 todo. Y ella se ve de todo, 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 todo. Y ella se ve de todo, 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 todo. Y ella se ve de todo, 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 todo. Yo la conocí, en un taxi yo la conocí, le dije, tú tienes novio, ella dijo que sí, ¿cómo así? Entonces, ¿qué tú haces por aquí? Tú me lo paraste, el taxi, siéntate aquí, sí, can I get a kissy, can I get a hinky, you look like a friki, dame cerebro y pinky, tú de dominiki, ¿qué pone kinky? You put it in places that I would never think it's right, ella se bebe dos botellas de vino, para que se vea más fino y sea bueno pa' los intestinos, pero no, ella lo que le gustan son los masculinos, para ella se le vino, ¿qué? Que ella se vino. Ella hace todo, de todo, de todo, de todo, ella hace todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Ella hace todo, de 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 todo. Yo la conocí en un taxi, en camino al club, yo la conocí en un taxi, en camino al club, me lo paró, el taxi, me lo paró, el taxi, me lo paró, el taxi, me lo paró, el taxi. Lo paró con una mano, lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me parezca así Yo, 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 yo me parezca así Si ella está por un accidente, no me importa si te es crazy No me importa si te vino por ahí Yo, yo, yo me parezca así Yo, 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 yo me parezca así No me importa si es que sale, no le quiero vinte lana Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me parezca así Yo, 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 yo me parezca así Es que se ve todo, 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 todo Ella se ve de todo, 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 todo Ella se ve de todo, 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 todo Ella se ve de todo, 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 todo La fantástica de el chito Le voy a hacer la historia, bíbula, sensado pa' que la colocan Yo ni la mesa está servida, la sombra está caliente ¡Ven y va a sobrar la boca! Ella se ve de todo, de todo, de todo, de todo Ella se ve de todo, de todo, de todo, de todo Because she makes wine Everything is just fine Because she makes wine Hombre de García Entonces, se ve de todo, toda, todo Junsized de Inferra Herman I Band muchos C этих